Es el final proyecto y creo que hoy en día se está dando mal todo. Creo que es muy importante que nos unamos y demos todo para que, aunque sea pequeño, salga, escoltemos una historia y que no nos vamos a demostrar. Pues, ya, rápido, rápido, que es un placer tocar con este tipo tan estupendo. Una experiencia buena, trabajar con Elisa, mano a mano, fue una experiencia muy bonita. Y no vivía yo personalmente un éxito así en un cine. Yo recuerdo los actos de 65, así, pero al final entramos todos. Pero bueno, entramos al final y nos volvamos todos. Venga, paso.